Y continuando con más información, pues nos da mucho gusto recibir en este estudio de Noticiero a la Voz a un viejo conocido de la afición de Reynosa, del equipo de Reynosa, Jorender De Caster. Muchas gracias por visitarnos y estar otra vez aquí en esta ciudad. Bueno, de verdad, muchas gracias a ustedes que me invitaron aquí. Yo, de verdad, muy contento estar aquí otra vez en Reynosa porque aquí me trataron muy bien. Entonces, para mí será un placer venir aquí a Reynosa. La afición te ve y te recuerda más de 100 partidos aquí con el equipo del López Mateos. Entonces, cuéntanos, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo te ha ido? Bueno, de verdad, yo estaba en el Clásico Mundial y ahí tuve una lesión, pero yo firmé con el equipo del Vaquero de Laguna. Y cuando yo me lesioné del Clásico, yo pararon el contrato hasta que me recuperé. Entonces, yo vine aquí a llamar al Mosco Redondo, que es un amigo mío. Y fue a Veracruz con él y ahí estamos practicando y yo recuperando. Entonces, ya me siento de 100 y vine aquí a Reynosa a visitar y a jugar un juego aquí amistoso. Sí, bueno, definitivamente nunca hay un buen momento para las lesiones. De hecho, estabas teniendo una participación bastante destacada en el Clásico con el equipo de Holanda. Sí, nosotros dimos tremenda batalla ahí. Lo hicimos muy bien ahí en frente de todo el mundo. Jogamos el juego nosotros y demostramos otra vez que en Holanda también el béisbol está bueno. Sí, de hecho, y llamó mucho la atención participaciones de equipos europeos como Italia, incluso. Holanda, que tuvieron, demostraron que el béisbol es más allá de esta parte del mundo, ¿no? Sí, es verdad que Italia también dio tremenda batalla y yo lo vi a ellos por tele y jugaron bien. Entonces, yo creo que el equipo europeo está demostrando también que no nada más son hogar fútbol, pero ellos también pueden jugar béisbol. Entonces, yo creo que ahora van a dar más cuenta el béisbol, que hay más talento allá en Europa también, para ver si metemos más europeos también en Gran de Liga. Ojalá, ojalá. Y platícanos un poco cómo vas en tu proceso de rehabilitación. Fue algo en el pie, ¿no? Lo que te orilló a salir del clásico. Sí, me desgarré abajo del talón ahí, pero ya estoy al 100, ya me recuperé, ya estoy bien. Entonces, ahora nomás estoy, vine a un gran juego aquí, entonces esperando si alguien me da el chance para entrar al Liga Mexicano otra vez. Ok. ¿Tienes amarrado algún trato con alguien o estás, como diríamos, agente libre? No, ahora mismo soy agente libre, soy agente libre. Y bueno, pues sería muy bueno que regresaras, ¿no? Incluso, ¿por qué no pensarlo aquí a Reynosa, no? ¿No te gustaría regresar aquí a Reynosa? Sí, yo quiero regresar a Reynosa. Ellos me rotaron muy bien, entonces, y los compañeros del equipo mío siempre llevamos bien, entonces, para mí no hay nada malo a regresar a Reynosa. ¿Qué recuerdos tienes de la afición de aquí, del equipo? Bueno, yo sé que aquí a la gente le gusta mucho béisbol, y ellos siempre apoyan a nosotros, la buena y la mala. Y bueno, este, algún mensaje para la afición, te agradecemos mucho que nos hayas visitado, este, sabemos que has estado muy, muy activo en estos días. ¿Algún mensaje quieras mandarle a la afición de Reynosa? Bueno, la verdad es que siga apoyando a su equipo ahí, y que nunca pierda el fe en ellos, entonces, ojalá que un día, pues, en el chasis de yoga con los broncos otra vez. Bueno, muchas gracias, Durandal, gracias por acompañarnos en este estudio, y ojalá nos salga la última vez que nos visites. Está bien, está bien, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.